De todos los países del mundo, es Suecia la que está combatiendo el coronavirus sin hacer prácticamente nada. Allí el gobierno está dejando que el virus se propague a su antojo, buscando alcanzar lo que se conoce como inmunidad colectiva. Eso es cuando suficientes personas de una comunidad contraen el virus y producen anticuerpos que inhiben la recurrencia de la infección. Aquí la nota. Los suecos están llevando a cabo un experimento que está siendo observado por el resto del mundo. Aquí la vida continúa como si nunca se hubiese declarado una pandemia. Suecia nunca implementó las restricciones severas de permanecer en sus casas, ni usar los tapabocas y mucho menos cerró sus fronteras. No estamos diciendo a las personas que quedan en las casas. El gobierno se limitó a sugerirle a la población que tomara medidas voluntarias para evitar la propagación del COVID-19 y depositó en ellos toda la responsabilidad de cuidarse. Con la llegada de la primavera, los suecos siguen disfrutando al máximo de su vida normal y miles de personas abarrotan parques, restaurantes y comercios. Recorren despreocupados los bulevares de la capital y hasta brindan con sus amistades. En los parques, los niños juegan libremente. Los ancianos, población considerada de alto riesgo, toman tiempo para una partida de ajedrez al aire libre. Este epidemiólogo afirma que su estrategia conocida como inmunidad colectiva ha dado resultados positivos al permitir que la mayoría de la población se contagie del virus y cree sus propias defensas. Creo que todo el mundo está ronando los bulevares. Hemos sido capaz de mantener una curva muy larga. La salud de la suede está luchando, pero está sobreviviendo y está entregando servicios como lo normal. También para pacientes no COVID-19. Según el experto, la epidemia solo se detendrá cuando alcance el 60% de la población y luego descenderá rápidamente el contagio. Otra medida que fue duramente criticada fue permitir a los niños seguir con sus clases normalmente. Según el experto, la inmunidad colectiva que tanto ha defendido su gobierno podría llegar en el próximo mes de mayo. En la actualidad, el número de muertes en Suecia sobrepasa por mucho el de otros países nórdicos vecinos como Finlandia y Noruega. Pero los suecos esperaban que eso sucediera desde un principio. No siempre será así. Con quienes sí contrastan visiblemente los suecos es con países como España, Francia, Italia y el Reino Unido, donde se tomaron estrictas medidas de confinamiento. Si nos dejamos llevar por estos números, la estrategia parece haber sido exitosa para Suecia y sin provocar un descalabro económico. Hace unas horas, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud elogió, aplaudió la manera en que Suecia ha manejado la crisis de salud y dijo que Suecia podría ser el modelo futuro para la política de coronavirus. En ausencia de una vacuna, la inmunidad colectiva puede ser la respuesta. Así que es algo para pensar, Mirka, ahora que concluimos el programa.